Súper bien. Ahí estamos con Evolution Dance, pero tenemos que seguir con otras cosas, como por ejemplo los datos que la Cata nos tiene siempre. Datos bien buenos, ¿ah? PreVD. No me digas. No me lo digas. No me lo digas, sí. No me lo digas. Oye, pre universitario que tú puedes estudiar en la mismisa universidad del Bío Bío, porque alcanzar la universidad, en la universidad, esa es la invitación que te hace el feminicitario de la universidad del Bío Bío, entregándote una formación integral y de calidad en el ambiente universitario que brinda la UBB, junto a profesores con experiencia en preparación de la PSU, actividades académicas, deportivas y culturales. Además podrás acceder a la biblioteca y salas de estudio. Más información en su Facebook en preuvb.bío. I don't want to be just another Find to look for fire Nothing to inspire Ya a million units from world Finally you can be けれども Acá en El Gallienero la música, La música nos mueve, estamos conociendo constantemente.